El mejor día, la mejor hora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Estamos de vuelta como es el sábado de la noche en este sábado de mis catas que es la etiqueta que estamos utilizando el día de hoy, está en el estudio los últimos, están los últimos invitados del día de hoy ellos tienen el juego de la botellita ¿Ustedes lo han jugado alguna vez o lo jugaron en su colegio? Pues yo sí, a mi mamá no le gustaba mucho ese juego Yo creo que a ninguna mamá Pero parece que ellos sí, es una comedia teatral que van a estar representando en diferentes partes del país Para ello, tenemos a Roxana Díaz y a su esposo, Carlos Guillermo Jaidón Gracias, gracias Bienvenido Qué bueno que están aquí Gracias por abrirnos la puerta de tu programa Una vez más, gracias Yo siempre les pregunto, en el caso de Alexandra y Adrián En el caso de ustedes, ¿no es engorroso trabajar con tu pareja? No, hombre No, es divertido Es que él me apoya muchísimo y yo lo apoyo a él Entonces llega un momento que tú sabes que el asistente a veces no puede ir conmigo A grabar porque yo hago mucha publicidad por redes sociales Entonces yo le digo, anda mi amor, ve tú Porque es que él me conoce todos los ángulos, sabe perfectamente cómo hacer las tomas Cuando las hace, saben perfectas Mi vida, dilo, dilo, yo soy tu asistente No puedes decirme, no hay problema Y tú no tienes complejo con eso de ser el balón Aunque no tengo tiempo, pero saco mi tiempo para complacer a mi esposita bella Ay sí, lo hace perfecto ¿Y qué ha sido lo más retador de trabajar juntos en la preparación, en la producción de este montaje? Bueno, esta obra en realidad yo soy apoyo de ella Porque la obra es ella Y más que una comedia, no es una comedia, es una obra divertida O sea, donde la gente se va a divertir muchísimo, la gente se va a reír Pero también hay mucha reflexión Sobre todo con el tema del video Con todo lo que le pasó a ella hace 20 años Pero la gente la va a pasar muy bien Y vamos a jugar a la botellita De verdad No nos vamos a besar, ojo, no hay besos No hay besos Pero sí vamos a jugar Le tengo que agarrarlo porque si es por él Dice, no, bueno, se van a pasear por un montón de sentimientos Porque hay de todo Ahí se van a reír Van a reflexionar También hay muchas tácticas Vamos a agarrar gente del público y la vamos a desnudar No, no es cierto Mentira, mentira Yo me iba a ir, ¿no? Como a la parte más allá, ¿no? Al trasfondo del título de la obra Tú decías que es para, de alguna manera, rememorar pues este video En el que participó Roxana Que está en el subconsciente colectivo Yo creo que de cierta edad Pero a lo mejor un niño de 20 años no sabe de qué le estás hablando Sí sabe Sí sabe Sí sabe Pero probablemente no O sea, puede ser que sí, puede ser que no Yo creo que los que vivimos en esa época sí Pero los más pequeños Y colocarle este nombre no es como volver a sacudir a los venezolanos Sobre eso que pasó, que pregunten Que le pregunten a sus papás, a sus hermanos, a sus tíos A lo mejor hay un sacudón allí Pero realmente es que tiene que ver la obra Porque no es lo que ustedes piensan No es lo que ustedes se están imaginando Hay mucha, ahí se van a reír Pero realmente es como el juego de la botellita Va a ser como el pretexto Ok ¿Sabes? Para decir, es que no sé cómo decirlo Para no revelarlo Claro, claro Este, tienen que verla De verdad, no puedo decirles más nada Solo sé que se van a divertir muchísimo Roxana, ¿cuánto tiempo tuvo que pasar Más allá de, ahorita estamos hablando de la obra Pero cuánto tiempo tuvo que pasar Para ti como mujer Para poder hablar sin ningún tipo de, no sé Vergüenza o pudor O los sentimientos que hayas experimentado en ese momento Para ventilarlo E incluso hoy darle un golpe de timón Y abordarlo de esta manera Bueno, yo te voy a decir Que el culpable de todo esto Realmente es el productor Daniel Ferrer, Cubillán Que de verdad, bueno, yo lo adoro Él está detrás de mí con esto desde hace cinco años Pero el que terminó de darme el empujón Fue Mr. Kedo Es que ya eso es etapa superada Ya O sea, por Dios Lo que pasa es que en ese momento Sí, era la sensación Pero ahorita cuántos videos no salen de esos 200 parejas Y con las redes sociales yo creo que Eso se hizo como más común, ¿no? Sí, claro Como más cotidiano Entonces un día él me dijo Pero ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no lo haces? Yo le dije, mentira Lo que le dije es, mira, ya está bueno Oye, si esto todavía sigue tan latente Vamos a sacarle provecho a esto O sea, ya Como dicen por ahí Vamos a ganarnos una platica No, tampoco, mentira Tampoco así El aspecto mercantilista y tal Mentira, no, no, tampoco así Tampoco así No, no, no Pero ¿qué te detenía? No, las ganas de no ventilar eso otra vez Como que no destapar esa boya Volver a ir al asunto? Pero de esta manera sí me gusta De la manera como está planteada Elba Escobar hizo un trabajo maravilloso Además la escribe Elba también La escribió Elba y la dirige Elba Y me encanta Me encanta Pero ya, ya, bueno Ya están en otra etapa Yo estoy de acuerdo con Carlos Vamos a seguir sobre eso ¿Sabes qué? Justamente vi un extracto de la entrevista Que le brindaste a Luis Olavarrieta Que además me gustó mucho La sentí muy real Que hablaste como sin tapujos Y yo creo que eso es lo que uno busca En ese tipo de entrevistas, ¿no? Porque si vas a medio decir O no, que fastidio, ¿no? O lo dice completo o no lo dice Exactamente Entonces, justamente En una de las partes Decías que Tú te sentías muy mal Cuando pasabas por los pasillos de RCTV Porque sabías que justamente Estaban hablando de eso Estaban hablando del video Y que había gente que se reunía A ver el video Y eso me llamó la atención Y yo decía Pero Tú puedes hablarle hoy A esas personas Que sabías que se reunían A ver tu video O sea, yo de verdad No les hablaría más nunca en la vida Pero es que todo el mundo lo hacía No, no sirven con cosas Le deja de hablar a todo el mundo Mira, imagínate que en ese entonces Mi camerino estaba Frente al camerino de ella Ok O sea, hace 22 años Y yo la veía Y a mí me invitaban Mis compañeros Mira, vamos a reunir En casa de fulano Vamos a ver el video Y yo decía ¿Y cuántas veces lo viste? No Carlos Guillermo En ese entonces Mira, en ese entonces Te lo digo sinceramente Yo estaba casado con Eileen Y no nos parecía divertido Y mucho menos Porque la veíamos a ella Su camerino estaba En frente del de nosotros Y decíamos Pobrecita O sea, que horrible Lo que debe sentir Ella cada vez que sale Y todo el mundo comenta Y la cosa Y el morbo con el video Eso a nosotros nunca nos pareció divertido De verdad te lo puedo decir ¿Y cómo se da esta mancuerna Esta inclusión con Elba Escobar? Por Daniel Ferrer Sí Le propuso Elba, tú quieres hacer esto Y Elba sin dudarlo Dijo que sí Y yo la adoro Porque de verdad Es un ser humano especial Estamos en las mejores marcas Espectacular Tener el privilegio De ser dirigidos Por Elba Y que ella escriba también La obra Y además Ella es coach Sí Ella es coach Entonces me dio muchos tips Bueno, realmente Ah, porque tú eres como coach Es tu papel Es Roxana Pero Es coach Incluso hay una parte de la obra Donde ella habla de eso De los comentarios De que la gente hacía en el canal Y todo eso, ¿verdad? Sí, en una partecita Que ya está grabada Que, bueno, después la ven ¿Y cuánto tiempo tenías Que no te enfrentabas Al público En las tablas, Roxana? ¡Uh! ¿Pero cuánto? Cinco, seis años No, no sé Como diez años Sí, como diez años Bastante Sí Y ahora ¿Cómo te sientes? Porque, bueno Yo creo que tu vida Ya ha dado un vuelco Ahora eres madre Este Como decías En la entrevista No solamente De Bárbaras Barbaritas 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 Sino también Pues del hijo mayor De Carlos De Eric Que ahora entró en tu familia Entonces ¿Cómo ellos asumen? Bueno, en el caso de Barbarita Que ya creo que tiene cinco O seis años Seis Seis años ¿Cómo asumen que su mamá Se monte las tablas La llevas a ver la obra Te ve en los ensayos? Bueno, eso todavía no ha pasado No, no, no No podemos Porque decimos cosas muy fuertes Más bien Estábamos ensayando Hasta hace poco Con Elba Vía Zoom Y entonces Lo echamos por ahí cerca Y No, la obra está picante Sí La obra está Se las trae No es para niños No No alto Para mi No, mayores de 18 años Completamente Algunas veces Vemos a Norkis Batista Compartiendo esta nueva normalidad Con su ex esposo Con su esposo actual Con su hijo Incluso con la esposa De su nueva pareja Actualmente ¿Cómo está la relación Con Eilín? Comparten juntos Siguen Habiendo algunas Bueno Me excuso Si no lo dije correctamente El verbo Cumbres borras cosas ¿Cómo está todo? No, no hay relación No, ahorita no existe Ningún tipo de relación Bueno, él sí No, no, no Yo sí La mamá de su chamo No, no, no Yo sí Hace muchos años Que ya tenemos Buena comunicación Por el chamo Pero ellas No por nosotros Porque de verdad Nosotros Roxana es muy Ella es Pisis De febrero o de marzo De febrero Pero Eilín es escorpio ¿Tú también? Sí De 24 Ah, no, mire No te voy a hablar No te voy a hablar Más nunca Olvídate No te voy a hablar Tú misma lo dijiste Yo no le hablaría a nadie En el canal Bueno, ahí está Tú sabes cómo es Ay, Dios, Dios Pero Keilín No estoy viendo el programa No, vale Por el bien de la relación De la familia No Vale, pero Lo que pasa es que Yo siento que También es un tema Una cosa Lo que uno puede decir acá No, pero es en serio Y otra cosa Es un tema Que ya pasó Hace no sé cuántos años Diez años Imagínense Ustedes tienen Diez años de relación Y yo me imagino Que tú en algún momento Tratas al hijo mayor De Carlos ¿No? O sea En algún momento No Christopher la ama Sí, así somos Bueno, entonces La ama Entonces no O sea De alguna manera Un día tienen que llamar A decir Mira, Christopher Lo dejaron Allí en el colegio Este Por favor Tú puedes ir a buscarlo No Eso no va a existir nunca Esa comunica Ah, como la frase Que está de moda Eso no existe No, eso no existe ¿Y cómo es la relación De Christopher Christopher y Eric? Ay, bella Porque Christopher Es amado A él le encantan los niños Entonces lo ve Lo apachurra Es hermanito Sí Ya él lo asumió Él me dice Viste, papá Yo sabía que tú Ibas a tener otro hijo Yo te dije Que nosotros íbamos a ser tres Ajá, porque siempre Siempre quería un hermanito Él siempre dijo Que yo iba a tener otro hijo Pero yo le decía No, mi vida Eso no Olvídate O sea, ya tú y Bárbara Y listo Es más, Roxana Quería otro chamo Sí, yo quería un chamo Y yo le dije Otro más ¿Y por qué no dices En el pasado Ya no se puede? No Me tiro por el balcón Así por de cabeza No, pero Guillermo No ¿Qué mensaje le estás dando A los televidentes? Son tres No, no lo escuchan Por favor Él tiene que ser real Son tres chamos Imagínate Y así en escaleritas Tuki, tuki, tuki Hay gente que tiene más Carlos, Guillermo Los admiro ¿Y cómo lo convenciste Roxana Para que llegara Erick a su familia? Porque yo me imagino Que él estaba En la misma negación No, no Ahí no hubo Ningún tipo de No lo convencí O sea, simplemente le dije Se queda Se queda Es que eso fue Más bien él me dijo ¿Estás segura? Porque a lo mejor Los televidentes No saben qué fue Lo que sucedió Eso es un problemón Así grandote Pero tú puedes sintetizarlo Un poco Vamos a ver Como lo digo Erick Es una situación Es hijo de mi hermano Ok Con una muchacha Pasaron muchas cosas En el camino Momentos muy difíciles Cosas muy difíciles Muy duras Que nosotros tuvimos Que rescatar el niño Ok Nosotros tuvimos que Rescatarlo del hospital El niño estaba Pues en condiciones Precarias No precarias Pero Bastante delicadas Estaba maltratado O sea, en realidad Esa es la palabra Estaba maltratado Por descuido O sea, no es que le pegaban Ni mucho menos El niño estaba maltratado Por descuido Y llegó al hospital ¿Por qué? Porque lo llevaron Con una pañalitis crónica Ok Que se convirtió En un montón de cosas Ok O sea, el niño Tenía una bacteria En el intestino delgado Y en el hospital Obviamente no hay recursos Para eso Entonces una vez Que nosotros Pedimos al niño Que además fue un cuentón Porque al niño Se lo trataron de robar El hospital Después ya tenía Una familia Eso fue un cuento enorme Hasta que por fin Lo tuvimos nosotros Y lo empezamos a recuperar Fue un proceso duro Sobre todo para Rosana Fue un proceso muy duro ¿Tiene dos años? Tiene dos años ya Ay, pero ya está grande Sí, sí, sí Ya lo bautizamos también Fue un proceso muy difícil Y nunca A ver Yo no sabía ese detalle Que era justamente Hijo de tu hermano Y tu hermano nunca se ha acercado a ti A decirte Mira, quiero mi hijo Bueno, es que no Es que no pueden tampoco O sea, no es cuestión De querer o poder Es que legalmente no puede No puede O sea, la custodia del niño La tenemos nosotros Y ellos tienen una orden De alejamiento del niño Fueron momentos muy duros Realmente no No quiero ni acordarme Pero ya el niño está bien Que es lo importante Está curadito Está bello y feliz Y en familia Y querido Y con dos hermanas Hermosas que lo aman No sé Eso siempre Yo creo que el amor Cura todo Es así Es lo más importante Ahora Ya se nos agotó el tiempo Pero quiero que Me cuenten de su vida laboral Del aspecto laboral Aparte del juego De la botellita ¿Tienen algún proyecto? Sí, bueno Roxana está sacando su libro Tenemos ¿En serio? Donde ahí sí lo cuenta todo De verdad Sí Así que Estoy haciendo el libro Sin ficción Sin ficción Ahorita también estamos En conversaciones Para hacer un seriado Ok Hay muchas cosas interesantes Ahí en la puerta ¿Con qué editorial Vas a sacar este libro? Dios mediante Sí Es con Ay Dios mío La misma editorial Que sacó el libro De Joseph Smith Bermúdez Ajá Pan House Pan House Ajá Sí Ay qué bueno Sí, sí ¿Y para cuándo Tendrían previsto El lanzamiento? Es posible que Para finales de este año Qué bueno Diciembre Dios mediante Sí Habemos libro Melisa No, me encanta ¿Y tú Carlos? Bueno, yo tengo Mi negocio Al que estoy 100% dedicado Y bueno Acompañando a mi esposita ¿Tú eres más empresario? Sí, sí, sí Yo estoy más en Sí, sí, sí Ya no Ya no te gusta mucho eso Del año No, y sin embargo O sea Hemos estado activos En televisión Yo hice la última novela Con Henry Galway Hace como dos años Sí, me recuerdo Que él estuvo acá Sí, sí ¿Y el estreno Pa' cuándo? El estreno Bueno, hice una película Ahorita que estrenan En septiembre De la mano De Caupolicán Ajá Y ahí vamos Chévere, ¿no? Yo sí me he mantenido Haciendo cositas Sí Pero tú eres más Tus negocios Y por ahí viene Otra cosita Por Netflix Que a lo mejor estamos Netflix Sí No, pero dinos más Bueno, todavía no sabemos Este es el seriado Que te estoy comentando No, es que hay dos seriados Sí Y hay otro por ahí Que está produciendo Jaimaraque Que a lo mejor también estamos Ah, sí También O sea que hay varias cosas En la puerta Ay, qué bueno Yo les deseo todo el éxito del mundo Gracias por haber estado aquí Por este ratico Por abrirnos su corazón Por contar tanto Porque yo creo que siempre es importante No por lo que la gente piense de ustedes No por lo que los televidentes O el juicio que los televidentes Se puedan formar Sino porque yo creo que eso ayuda muchísimo A dar el ejemplo Y a que otras personas hagan lo mismo Así que muchas gracias Gracias a ti Gracias a ustedes Gracias a ti Todo el éxito del mundo Gracias, gracias Eran Roxana y Carlos Guillermo Aquí en Sábado de la Noche En este Sábado de Amistad Que es la etiqueta que estamos utilizando El día de hoy Vamos a una pausa comercial Y regresamos con el final de este programa ¡Gracias!